Sobre mis impuestos. En el debate de semana entre candidatos a la Alcaldía de Bogotá, un participante me acusó de no pagar impuestos. No obstante que en el pasado publiqué una respuesta, hoy publico los impuestos que he cancelado entre 2010 y la fecha. Hay años cuando trabajé en el extranjero. Todos los ingresos fueron declarados y los impuestos locales pagados. Tanto mi señora como mis hijos, como Agropecuario Lubérrimo son contribuyentes independientes. Nuestra casa es propiedad de mi señora, quien la recibió de sus padres. No tengo propiedades en el extranjero. La cuenta corriente que tengo por fuera del país está declarada y sobre ella he informado a la opinión pública. El saldo actual es de 186 mil 156 dólares con 65 centavos. Debo recordar que durante el ejercicio presidencial entregué al procurador las declaraciones de renta de toda mi vida. A continuación, rápidamente paso por la cifra de impuestos pagados en los últimos años. 99 millones, 550 millones, 484 millones, 198 millones, 200 millones, 71 millones 500 mil, 238 millones, 111 millones, 126 millones, 231 millones, 200 millones, 200 millones, 176 millones, 97 millones, 361 millones, este año y apenas empieza. Bogotá debería elegir un alcalde, una alcaldesa, no un paquete cuya gracia ha sido hacer campaña hablando mal de mi persona.